La Guardia Civil cree que es un caso de alto riesgo, está intensificando la búsqueda de Marta. Una joven que lleva desaparecida desde el pasado 7 de noviembre. Había quedado con un chico a través de una aplicación de contactos. Marta había quedado con un hombre a través de las redes sociales el pasado 7 de noviembre y desde ese día se desconoce su paradero. Mide 1,65. Está desaparecida desde el pasado 7 de noviembre cuando quedó supuestamente con un hombre. Marta, que era una chiquilla que era muy alegre, le gustaba mucho vivir la vida intensamente. Tenía muchos amigos. Era una chiquilla que yo siempre decía que yo no, o sea, todo el mundo sus amigos, que ella era una chica que era luz, porque donde entraba es que era, transmitía algo, transmitía de verdad, paz, etc. Era intensa, pero a la vez era muy pacífica y tenía muchos amigos, muchos amigos y realmente me he dado cuenta de todos los amigos que tenía cuando realmente Marta no está con nosotros, porque han sido llamadas, gente a través de Facebook que conocían a Marta, de todos los países, o sea, de verdad, era muy querida. Marta, cuando sucede todo, tiene 25 años. Marta era una niña que vivía independiente, vivía en Valencia, ciudad. Marta, ella siempre ha trabajado en la hostelería y bueno, pues un día yo, aunque ella tenía 25 años y vivía independiente, pero yo siempre soy una madre y soy demasiado protectora y siempre nos ha gustado porque yo con mi hija tenía mucho vínculo, ¿vale? Marta, yo siempre estaba muy pendiente de ella. Hablábamos al día, tanto lo necesitaba yo como lo necesitaba ella. Hablábamos mucho al día por WhatsApp, eran, vamos, cientos al día y como mínimo hablábamos de dos a tres veces al día por teléfono. Entonces, bueno, ella, entre ella y yo, pues propusimos, ¿no?, montar un negocio, porque, un negocio de estética, ¿vale?, de uñas, porque Marta era una niña que siempre iba involuta, siempre salía a la calle perfecta, maquillada, arreglada, o sea, ella era, siempre iba muy, muy arreglada. Entonces, a ella todo es el tema de, le gustaba mucho el tema de estética y dijimos de, bueno, de montar entre las dos, aunque yo trabajo, bueno, trabajaba, porque sigo de baja, pues, el montar el centro entre las dos. Bueno, pues, todo ocurre así, estuvimos mirándolos, locales, en Valencia ciudad, en pueblos y, bueno, pues, nos decidimos por un pueblo de Valencia, en Puzol, que ya teníamos el local, fuimos a verlo, estuvo, estaba muy bien y, bueno, pues, ya teníamos el contrato para firmarlo el jueves, que era el día 7 de noviembre. Bueno, pues, yo estoy en casa, en casa y yo dormía y a las dos y media de la mañana mi hija me manda un WhatsApp diciéndome, mamá, no voy a poder ir mañana, he quedado con un chico y ya te aviso. Bueno, yo, cuando me levanto, veo el WhatsApp, veo que su última conexión era en las 6 de la mañana, me molestó el que ella no viniera, por supuesto, pero dije a las 6 de la mañana, digo, no la voy a llamar porque no me va a coger el teléfono porque estará durmiendo. Eso es lo que yo, pues, pensaba, ¿no? Total, que yo le mandé un WhatsApp, no le entraba el WhatsApp y luego la llamo. Y tampoco me coge, o sea, me daba el teléfono como si estuviera apagado fuera de cobertura. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde o envíe un SMS que el destinatario recibirá en cuanto esté disponible. Ya al mediodía, basada en entradas, pues, después de comer o así, la volví a mandar WhatsApp, los mensajes no le entraban, volví a llamarla y el teléfono continuaba igual. Me daba apagado fuera de cobertura. Yo estaba enfadada, nunca pensé que le podía haber pasado algo, sino que, bueno, pues, se habrá ido de fiesta y estará durmiendo, no sé. O eso quería yo pensar, ¿no? O sea, ya por la tarde tampoco me daba señales de vida, me daban WhatsApps. Yo pensé que, pues eso, que se había quedado sin batería, que había perdido el móvil porque, aparte de ser como todo era, era una persona muy despistada. O sea, muy despistada. Y, bueno, yo llego la noche, ya súper mal, intranquila, porque dije, bueno, es que aunque haya perdido el móvil, se lo puede pedir a otra persona, oye, déjame el móvil, que llame a mi madre, que, no sé, algo, ¿no? Es lo que yo quería. Pasé mala noche, no supe nada de mi hija, y yo al día siguiente, viendo que tampoco daba señales de vida, cogí, como yo entraba a trabajar por la tarde, por la mañana me voy a Valencia, me voy a su casa, veo que todo está en orden y que Marta no estaba allí. Yo empecé a ponerme nerviosa, porque dije, esto no es normal en mi hija, y me tuve que ir a marchar porque yo entraba a trabajar al mediodía. Estando en el trabajo, empecé a encontrarme mal, empezó a darme como ansiedad, y como Marta me mandó su ubicación. Donde ella estaba, para que no me pusieran, para que ella supiera, me dijo, mamá, te mando la ubicación para que sepas dónde estoy, para que no te preocupes. Yo, a las 6 de la tarde, me tuve que salir del trabajo, y yo me fui en busca de mi hija. Pero, de verdad, yo, me dicen, ¿cómo fuiste sola? Porque yo no iba, yo no pensaba que me iba a encontrar lo que me iba a encontrar. Yo iba a decirle a mi hija, entiende el móvil, Marta, y dime que estás bien. Solamente pedía eso, no pedía otra cosa. Cuando yo llego allí, a aquella casa, aquel pueblo que yo no sabía ni dónde estaba, porque no lo había oído, aunque es un pueblo de Valencia, nunca lo había oído hablar de él. Llegó a aquella zona donde estaba esa vivienda. Veo que era una calle así, un poco, que tenía así como una puesta muy pendiente, muy pronunciada, donde era una calle muy estrecha, donde eran todo calles, plantas bajas, no había fincas. Y le paro donde el coche me daba la ubicación. Veo luz dentro de la casa y dije, pues está ahí, por lo menos. Y ya me tranquilicé un poco, porque al ver luz me tranquilicé. Pero llamo a la puerta y no me abría nadie. Veo a unos chicos que están allí fuera arreglando un coche, le pregunto que si sabían quién vivían ahí. Me dice que era, bueno, que habían visto alguna que otra vez un chico, pero que, bueno, que no tenían relación con él, que no era un chico que se hacía con la vecindad. Y yo a todo eso volví a llamar. Nadie me abría la puerta. Y yo me bajo un poquito más hacia abajo y veo a un señor mayor y le pregunto por mi hija si sabía. Digo, mira, mi hija, no sé nada de ella. Mi hija me mandó antes de ayer un WhatsApp de madrugada y me dijo que estaba aquí. Me mandó la ubicación y me da esa casa. Y ese señor me dice, uy, pues ahí vive el hijo de unos señores mayores. Y me dice, pero los señores mayores ahora viven en un chalet, el chico vive ahí. Y en ese momento abren la puerta. Y este señor, cuando vio a ese chico, dijo, uy, pues ese no es el hijo. No, no, este chico no es el que te digo yo. No sé, a este chico no lo he visto nunca. Entonces, como yo al señor, ya él sabía que yo le dije que no sabía nada de mi hija antes de ayer, el señor se vino conmigo hacia este chico, hacia la puerta. Y este chico, cuando me vio aparecer, yo lo vi un chico normal, un chico corriente, no me causó mala sensación. Y le pregunté por mi hija y me dijo que él no conocía ninguna Marta. Claro, yo me quedé un poco sorprendida. Le dije, tú no conoces a Marta, Marta Calvo. Y me dice, no, no sé quién es. Entonces, este señor estaba un poco nervioso. Este señor que estaba conmigo porque dijo, uy, aquí pasa algo. No es normal, o sea... Entonces, este señor, el Jorge Ignacio Palma, a mí no me miraba fijamente. No, él siempre miraba al señor. Él a mí no quería mirarme. Yo le preguntaba que sí. Digo, pero Marta, ¿no había quedado contigo? No, no, no. Yo no conozco nada. De hecho, yo vengo ahora de trabajar. Y iba a ducharme, he sentido la puerta, me he vuelto a vestir y he bajado a ver quién era. Dice, pero no, yo no... Yo vengo de trabajar. Él me dijo, bueno, y si no te lo crees, él me invitó a pasar a su casa. Yo le dije, hombre, no, no voy a pasar. Si tú me dices que Marta no está, yo me fío de ti. Digo, pero me es raro porque mi hija siempre me dice dónde está. Mi hija no miente. Y entonces yo le dije a él, pues bueno, pues no tengo otra que voy a denunciar porque yo pensaba que mi hija estaba aquí y si tú me dices que Marta no está, tengo que poner una denuncia. Él se quedó así un poco cortado y callado y me dijo, pues, me dijo, sí, haz lo que usted tenga que hacer, hágalo. Yo, cuando nos fuimos de allí, él cerró la puerta y mi sensación fue como que yo tenía que volver a esa casa otra vez. Pero a la vez pensé, menudo marrón le he metido a este chico porque es como si, si es inocente y yo llego allí y le digo, mi hija ha desaparecido y la ubicación me da tu casa. Claro, yo pensaba, digo, este chico pobre estará ahora como diciendo, yo te he dicho que mi hija está aquí, voy a denunciar, voy, claro, yo a la vez me sentía mal, pero era como si algo me hiciera volver hacia atrás. Pero dije, no, no voy a volver porque con qué cara voy allí y le digo, oye, no me fío de ti o yo sé que mi hija está aquí, no sé. El señor este se quedó muy preocupado y me dijo, pues sí, ves a denunciar. Claro, yo voy a denunciar, eso era viernes y yo llego a mi casa. En vez de irme a la guardia civil, yo llego a mi casa, se lo comento a mi marido porque yo sabía dónde estaba mi hija, pero nadie sabía dónde estaba yo. Ese fue el error, pero yo no dije nada, no por nada, sino porque yo pensaba que yo iba a decirle a mi hija que encendiera el móvil que yo no, yo pensaba que no iba a ocurrir nada malo. Entonces ya, al día siguiente, como era sábado y yo continuaba sin saber nada de mi hija, me fui con mi marido a poner la denuncia. Cuando llego allí, yo dije que venía a poner una denuncia porque mi hija había desaparecido y no sabía nada de ella. me dicen que qué edad tenía mi hija si vivía conmigo y le digo, digo no, mi hija tiene 25 años, digo sí, es mayor de edad, no vive conmigo, pero yo sé que algo ha pasado y me dice ¿por qué? Digo, porque mi hija esto no lo ha hecho nunca. Digo, yo con mi hija hablo constantemente y son cientos de whatsapps diarios lo que nos escribimos. Digo, yo sé que aquí ha pasado algo y me dice señora, es sábado, su hija es mayor de edad y no creo que su hija esté en el derecho de hablar con usted, pero así, tantas veces al día y tantas. Y dije, mire, si usted es padre, conocerá a sus hijos, yo conozco a los míos y yo conozco a mi hija vamos, como como mi palma de mi mano, aquí ha pasado algo. Y me dice, espérese al lunes y verá cómo su hija aparece y le dije no, de aquí no me voy hasta que usted no me ponga una denuncia. Con muy malas ganas la Policía Nacional me puso una denuncia que tenía siete líneas, no tenía más. Y con esa denuncia me fui a mi casa. eso era sábado, domingo continuaba sin saber nada de mi hija, lunes continuaba sin saber nada de mi hija, volví a Manuel y llamé otra vez a esa puerta y allí no había nadie. Fui con un amigo de mi hija y allí ya no había nadie. una vecina de allí que yo llamé a su puerta me dio el teléfono de los caseros de los dueños de la casa los llamé y vinieron los dos enseguida dos chicos jóvenes donde yo le dije que mi hija había estado ahí en esa casa con el chico que vivía en esa casa. Empezaron a decirme que no, que no, que él era muy buen chico, que él era imposible que le hiciera daño a Marta. Le dije, mire, yo a este chico no lo conozco de nada. Yo sí que conozco a mi hija y yo sé que a mi hija algo le ha pasado. que no, que me lo quitara de la cabeza y que cogí, me volví a ir a mi casa y al día siguiente llamé a la Guardia Civil y le dije mi hija nadie me dice nada de mi hija que pase con mi hija. Llamé al cuartel de la Guardia Civil que es el que le corresponde a Manuel que es Villanueva de Castellón y hablé con el Guardia Civil y le dije mi hija ha desaparecido y a mí nadie me dice nada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y me dice que su hija ha desaparecido y le dije sí. Digo, en el pueblo de Manuel. Y me dice ¿cómo se llama su hija? Le digo Marta Calvo Burón y me dice un momentito, por favor. Entra en el correo parece ser que es en el correo que hay donde están las personas desaparecidas y me dice ¡Ostras! Es verdad tengo un correo aquí que su hija ha desaparecido y le dije sí. Digo ¿y usted no se había dado cuenta? No, no he entrado en el correo no he visto nadie me ha avisado y le dije perfecto. A partir de ahí enseguida vinieron aquí a mi casa bueno, a mi casa no vinieron dos guardias civiles de Paisano y me hicieron una denuncia como toca estuve desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche donde ahí empezó empezamos a hablar empecé a hablar a contar todo a hacerme todas las preguntas correspondientes y al día siguiente esta guardia civil me dice esto lo vamos a poner ya en homicidios porque esto a nosotros se nos va de las manos. a partir de ahí es cuando todo fluyó todo ya empezaron a buscar a mi hija empezaron a rastrear el móvil de este personaje y ya bueno pues todo fluyó yo ya estaba al tanto de todo la guardia civil empezó a hablar conmigo tuve que ir a declarar tuve que ir a bueno pues todo y ya pues poco después de la desaparición de Marta yo recibo una comunicación por parte de la familia de Marisol Burón y me solicitan poder intervenir como psicólogo para poder ayudarle en este proceso absolutamente sufriente en el que evidentemente necesita un apoyo psicológico lo más inmediato posible para poder elaborar una situación altamente traumática pues a partir de ahí comenzamos un proceso psicoterapéutico a través del cual yo inicio mi labor como acompañante de Marisol para poder ayudarle a tomar conciencia de esta lamentable realidad y en cierta forma fortalecerla para poder afrontar todo lo que viene por delante un proceso muy duro en el que evidentemente no sabemos cuánto tiempo va a durar en el que va a haber un juicio mediático y en el que ya va a necesitar tomar las riendas de la situación en lo que digo que fue un proceso altamente complicado de acompañamiento ante lo que es un denominado duelo imposible o duelo en vivo a este individuo tardaron desde que yo fui 21 días que él se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixente el grupo de homicidios tanto ellos como la UCO ya llevaban una investigación hecha ya su móvil ya lo tenían rastreados iban respirando sus pasos él sabía ya en qué momento por dónde se movía y bueno él se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixente 21 días después diciendo que él era la persona a la que estaban buscando esta persona dijo que venía que había estado viviendo esos 21 días en casas abandonadas por ahí cuando eso es incierto esa persona vino afeitada duchada arreglada perfumado con un valor encima en ropas y en relojes y en dinero en un valor de 3.000 euros esa persona alguien le dio cobijo y hasta que no tuvo esa lección aprendida de todo lo que tenía que decir no se presentó en el cuartel de la Guardia Civil ese es el tema él se plantea y dice bueno pues vale aconsejado y entonces se esconde él dice que está vagando por ahí como un pobre vamos a vagar si tú llegaste con la camisa plancha al cuartel de la Guardia Civil llegaste impecable no me digas has estado durmiendo en contenedores o en cajeros porque es ofender a los hombres que duermen en cajeros y en contenedores no me digas tú que llegaste impecable que olía esa colonia cuando llegó al puesto y dijo señores que creo que he tenido un pequeño accidente no tú me has tenido tú estás cargado hasta el clínico entonces gracias a eso al entrar en los ficheros salió por Policía Nacional el incidente de Ruzafa que Ruzafa ya sabéis que él tiene relaciones con una sale está grabado y llegan a interrogarle pero de aquella se libró si no llegamos a pillar lo de Marta Calvo se libra de esa y de todas las anteriores porque no hubiera salido su foto en ningún sitio y las otras no hubieran dicho si ese tío es el que casi me liquida con la boca bueno pues nosotros llegamos al asunto porque el mismo día en que se entrega Palma en el cuartel de la Guardia Civil pues hablamos no con Marisol no con la madre sino con con su hermana y bueno pues llegamos nos avisa de lo que ha pasado yo sabía tenía constancia porque yo ya conocía a Marisol puesto que aquí en el despacho ya le habíamos llevado algunos temas y nos avisan y vamos mi compañero y yo pues a Alcira que era donde donde estaba este señor detenido y bueno sabíamos de la desaparición de Marta no sabíamos que había pasado porque en un principio se decreta secreto de sumario y por tanto no sabíamos nada no sabíamos lo que este señor había dicho no sabíamos qué es lo que había manifestado no sabíamos nada simplemente que sabíamos que Marta había desaparecido que le ubicaba él le ubicaba su teléfono móvil en esa casa y bueno pues que este señor a los dos o tres días desaparece y por tanto bueno pues era evidente que algo tenía tenía que ver con el tema ese mismo día recuerdo que era el día de la constitución porque era 6 de diciembre y bueno pues este señor entra en prisión preventiva de donde no ha vuelto a salir desde entonces más que para para cuestiones judiciales Gracias a que hubo una a través de una difusión a través de los medios porque casi todas ellas habían denunciado pero claro como el personaje utilizaba el nombre falso se hacía llamar de diferentes modos y utilizaba teléfonos que no iban a su nombre pues tenemos que casi todas todas las denuncias se habían archivado porque no se había podido localizar al individuo que las había agredido en este caso agresión que llevaba pues al límite de una tentativa de asesinato tal y como se confirmó en la sentencia además de lo que era la agresión sexual y el delito contra la salud pública estaban denunciadas estaba denunciado pero sin poder identificarlos por la difusión en los medios cuando ven el rostro del personaje en televisión pues claro dicen este es el individuo que me había causado pues toda esta situación y empiezan a acudir a la guardia civil y lo curioso lo curioso es que ninguna de ellas había había contactado con entre ellas no se habían contactado y todas ellas ofrecen el mismo relato de hecho el mismo modus operandi dicen bueno son ocho testimonios de mujeres si se han puesto de acuerdo pues es lógico que mantengan perdona el mismo testimonio pero en este caso en este caso lo que llamó la atención es que estando el procedimiento en secreto es decir que no tiene acceso nadie únicamente la guardia civil y claro por supuesto el juez y el fiscal a esa investigación todas ellas vamos al 95% ofrecieron el mismo relato de hechos en cuanto al modus operandi de la agresión eso nos llamó la atención y nos permitió llegar a un punto o a una conexión de hechos con este individuo faltaba pues concretar si esas identidades falsas con esos teléfonos falsos correspondían a este individuo y efectivamente porque ya estaba identificado el personaje pero faltaba conectar la prueba es decir respecto de la agresión de la agredida número 1 pues tenemos unos teléfonos de un individuo con un nombre de un individuo unos whatsapps de conexión del individuo con la con la víctima pues al final la guardia civil y la policía pudo a través de geolocalización conectar el punto y a través de los diferentes teléfonos interrelacionarlos por eso te digo que la investigación fue importante y laboriosa y eficaz y efectiva bueno pues que su declaración fue muy amplia fue en el cuartel de la guardia civil evidentemente en presencia de su letrado fue una declaración muy amplia dando una serie de detalles muy concienzudos a la par que escabrosos entonces él explica bueno pues que sí que había estado con Marta que habían quedado que habían estado juntos esa noche y que bueno pues que ella había consumido mucha cocaína y que cuando se despierta se la encuentra se la encuentra fría según sus palabras y que entonces se asusta él vino diciendo que es verdad que él estuvo con Marta que pasará estuvieron una noche de sexo y que se fueron a dormir y que el día siguiente sobre el mediodía él fue a tocar a mi hija y que mi hija estaba fría y que mi hija no se movía él se asustó levantó la persiana y vio que mi hija estaba muerta entonces pues él dijo que se asustó mucho que él quería suicidarse es que esto es muy fuerte se asusta y decide descuartizarla y repartir sus restos por distintos contenedores bien pues imaginaos esa explicación sobre todo tener que asumirla a la madre vale sí que es cierto que los primeros días tratamos de que no viera la televisión de que no escuchara noticias tratamos de ocultarle esto tan pero bueno finalmente es una mujer muy fuerte y bueno ella se ha enfrentado a todo inicialmente cuando yo era el que se enfrentaba a los medios de comunicación Marisol estaba absolutamente protegida y alejada de cualquier tipo de entrevista o incluso de ver la televisión porque su estado emocional estaba altamente afectado y era lógico que cualquier información que recibiera al respecto le pudiera afectar de forma altamente significativa pero después en ese trabajo de acompañamiento terapéutico ella decidió empezar a fortalecerse para afrontar ella misma junto a mí que era lo que hemos hecho durante todo durante todo este tiempo enfrentarse a los medios de comunicación y ser la voz de su hija porque esto es lo que ella le estaba ayudando a seguir todos los días ella en ese deseo de encontrar un nuevo sentido tenía que formar parte de este trabajo de esta investigación ella quería dar la cara quería dar su voz y quería poder intervenir de una manera directa en todo el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo después de cada entrevista nosotros hemos hablado hemos bueno hemos hecho un repaso un resumen de cómo había ido todo si ella estaba afectada evidentemente pues ahí mi labor era el poder ayudarla a elaborar cualquier momento duro que había podido vivir en cada una de estas entrevistas y de igual forma que estaba preparada para sentarse en cualquier plato de televisión previamente y encontrarse con todas las preguntas que pudieran darle de ahí su petición de que siempre fuera yo el que la acompañara porque en muchos casos he tenido que darle un capote para poder responder yo a la pregunta cuando ella estaba afectada pero ella ha demostrado durante todo este tiempo una capacidad de resiliencia absolutamente importante ejemplar una fortaleza que ha sorprendido a todas las personas durante todo este tiempo empezando por los propios periodistas y que le ha ido dando fuerza y energía para seguir para seguir luchando ahora ella está totalmente capacitada para afrontar cualquier tipo de entrevista cualquier tipo de encuentro cualquier tipo de cámara cualquier tipo de micrófono tiene la capacidad suficiente y así lo ha demostrado durante todo este tiempo pero como digo esto ha sido gracias a una labor previa de preparación y de trabajo da esa explicación y él dice a los contenedores concretos de hecho acompaña a la guardia civil en esos primeros días que está detenido acompaña a esos contenedores concretos de las localidades de Silla y creo recordar que era Silla y Alcira y explica bueno pues en este en este en este y en este bien bueno pues tenemos el siguiente paso que es momento del descuartizamiento sí sí pero lo normal una persona normal que va por la verdad por delante y no tapa nada lo normal es llamar al 112 eso es lo normal llamar al 112 y decir mire me ha pasado esto entonces él dice que bueno que se le ocurre que como él es un pueblo pequeñito y que él vive en una planta baja pues que claro no iba a sacar a mi hija entera porque si no la gente lo vería entonces se le ocurre según él descuartizar a mi hija en el cuarto de baño en el plato de ducha y meterla en distintas bolsas de contenedores y tirarlas en en varios distintos contenedores de distintas poblaciones él explica insisto en esa única versión él explica que cuando se da cuenta de que Marta está fallecida la baja por las escaleras a un cuarto de baño que hay en la planta debajo y una vez allí él dice que se desnuda para que no se le manche la ropa y procede a descuartizar para ello va a una ferretería de la localidad de la Ollería si no recuerdo mal y compra dos sierras la dueña de esa ferretería lo identifica dice que sí que es cierto y dice que sí que ha comprado dos sierras pero son dos sierras de madera de estas que llevan los arcos esos dientes de sierras bien luego se va también al Aeroi Merlin donde hay cámaras se le ve perfectamente la Guardia Civil consigue hasta ese ticket y allí compra un producto que se llama Amonix que es una especie de es un químico tipo lejía o amoníaco o algo así para limpiar y se va a Consum que también hay cámaras y compra bolsas de basura bien después esto insisto según su versión procede a despartizar el cuerpo y dice que en un momento está muy cansado y que ya lo deja para el día siguiente él pasa una noche con ella su argumento es que se muere se duerme y cuando se despierta por la mañana se ha muerto y cuando ve que llega o la madre llega allí ya sabéis si habéis hablado con ella y tenéis conocimiento del sumario ella llega allí toca y está el asesino allí dentro aquel que hace llama a sus asesores de todo tipo porque esta gente tiene asesores de todo tipo llama y le dice oye que tengo este marrón y además probablemente eso lo hemos visto en otras películas cuando uno se le va de las manos y se carga una llama al asesor y le dice joder otra vez ya has pasado dos pueblos se lo hemos visto en varias películas innumerables películas en las que el pollo se pasa de vuelta y hay que mandar a los limpiadores porque el niño se ha vuelto a pasar con una y se la hay cargado me juego lo que queráis que él hace esa llamada llama a su asesor y su gente de los que tienen los narcotraficantes tiene muy buenos los abogados muy buenos los asesores y a aquel este le explicó la situación y le dijo se me ha muerto y a aquel le diría joder tío otra vez no pues claro ya se había cargado a la de cruzada y a la otra y le diría bueno y ahora que y este le comentaría pero es que esta vez diferente es que se ha presentado aquí una mujer que debe ser la madre y me ha tocado la puerta y entonces el que le cogió el teléfono le dijo ahora ahora sí que tienes un marrón ahora a ver cómo solucionamos el tema entonces le diría lo primero tal y como está la legislación en España el cadáver no puede aparecer porque por lo menos no te vas a comer el asesinato la perpetua y si aparece si no aparece el cuerpo podemos decir siempre oje se está muerto y esa puede ser la excusa que te sale bien la jugada pues de 10 a 15 que no pues te van a caer 25 pero en este país que te diría el asesor si no hay cuerpo no te van a condenar por más que todos sabemos que se está pidiendo un cambio en la legislación para que cuando no se dice dónde está el cuerpo sea un agravante y se te eleve la pena en el grado siguiente el grado máximo que sería lo lógico ¿no? pues no aquí uno no dice dónde está el cadáver y resulta que es un premio ¿vale? y ahí está Marisol intentando que se cambie pero parece ser que los políticos increíblemente pues no no solucionan ese tema entonces claro este individuo ve que se bueno se ha cargado a Marta Calvo y entonces claro le dice déjate la desaparecer y cuenta todo ese rollo toda esa historia que él cuenta de que me la llevo a trocitos además va a sitios donde hay cámaras y compra los utensilios bueno todo lo que se le ha hecho el paripé para hacer creer que bueno se te ha muerto te ha entrado miedo y como tú tuviste ya un incidente hace años no sea que te carguen con el muerto otra vez como te quisieron cargarla otra vez ese es el planteamiento que hace que gracias a todos y entre otras creo que a nosotros les sale mal la cuestión y este señor se lo va a tirar ahí por manos 30 o 40 mira el mayor error de este individuo es que se sentía pensaba que nunca lo iban a coger porque el ataque era a mujeres vulnerables cuando él se entrega como no sabe que hay otras víctimas localizadas cuál es su estrategia de defensa que no localicen el cuerpo entonces la mejor manera es crear un argumento o una historia como me he deshecho del cuerpo lo he troceado para que no puedan acceder al cuerpo analizar a través del instituto de medicina forense o los médicos forenses cuál ha sido la causa del fallecimiento no hay cuerpo no hay delito ese fue su mayor error se sentía impune claro cuando él cuenta esta historia piensa que le va a salir bien porque la defensa no iba desencaminada no hay cuerpo yo mantengo que ha sido una muerte imprudente aceptaría más adelante un homicidio por imprudencia o por la omisión del deber de socorro porque la chica pues ha excedido en la ingesta de drogas y en esa fiesta se le ha pues ha fallecido pero por su propia actuación con lo cual yo me enfrento o a un delito de omisión del deber de socorro o a un delito de homicidio imprudente ¿por qué? porque deshacerse de un cuerpo y trocearlo en España no está sancionado ocultarlo en España no está sancionado que eso es uno de los motivos de Marisor la madre de Marta ha emprendido esa lucha para conseguir que eso esa actitud del que topa con un cadáver pues sea sancionada es una reforma interesante nosotros nos encontramos en el caso de Marta Calvo con una réplica de lo que es el caso de Marta del Castillo 14 años ya sin aparecer en la que sus padres pues evidentemente continúan viviendo un sufrimiento permanente que han condicionado el resto de su existencia y así será para siempre ¿cuál es el objetivo? pues poder aprender a vivir con este sufrimiento como he dicho antes poder encontrar un nuevo sentido a tu vida sabiendo que nunca vas a recuperar el cuerpo de tu hija esto en muchos casos evidentemente dificulta enormemente la elaboración correcta del duelo pero hay que aprender a vivir de esta manera porque a ti te ha tocado vivir entonces ante una situación como esta una persona puede decidir dos cosas o muero de tristeza muero de sufrimiento o me recompongo me reconstruyo encontrando un nuevo sentido a mi vida y soy capaz de recolocar emocionalmente a mi hijo desaparecido de alguna manera que me ayuda a levantarme todos los días de la cama y poder enfrentarme a la vida encontrando una nueva necesidad de vivir desde la vivencia del acompañamiento de mi hijo desaparecido desde el corazón para que me dé la fortaleza suficiente como para afrontar la vida cuando yo me incorporo ya la investigación prácticamente ha terminado el tema de Marta Calvo se había empezado a investigar en el jugado de instrucción de Alcira el tema de Arliene se había se había investigado en el tema en el jugado perdón de instrucción 20 creo que era bueno otro jugado de instrucción de Valencia y al final se acumularon todos en el jugado de instrucción 20 de Valencia yo me incorporo porque la familia de la chica fallecida colombiana voy a omitir en la medida que pueda dar nombres pues y las voy a identificar en el caso de las dos fallecidas que represento pues la colombiana y la brasileña y luego las otras que han sobrevivido pues son de diferentes nacionalidades pero las identificaré como las que han sobrevivido bien entonces la familia de la chica colombiana que tenía 21 o 22 años con dos hijos su padre que no es biológico pero sí el que la ha cuidado toda la vida se pone en contacto conmigo a través pues de otros clientes esto funciona así en derecho penal pues si has hecho un buen trabajo te recomiendan y si has hecho un mal trabajo pues no te recomiendan es así bueno entonces se ponen en contacto conmigo quieren que asuma la defensa de los intereses de su hija y me personen en el procedimiento y al ser un caso mediático a mí me conocen bastantes personas aquí en Valencia pues me llegan dos chicas más que han sobrevivido luego se ponen en contacto con con la familia de la chica brasileña que es una de las fallecidas otra amiga que me dice que si me puedo si puedo asumir la defensa de esa de esa otra víctima y claro pues me voy personando hasta que al final asumo la defensa como acusación de ocho víctimas dos que han fallecido y seis que han sobrevivido pues sí y esto nuevamente fue otro otro triunfo en la investigación por parte de la Guardia Civil bueno había habido dos fallecidas aquí en Valencia que al ser en la capital la competencia para investigar es de la Policía Nacional y bueno pues estaban de esas dos fallecidas la primera de ellas bueno se explica por o sea aparece en las cámaras de seguridad de esa vivienda a él se le ve entrar y salir de esa vivienda entonces vienen las testigos y explican bueno pues que este señor fue allí a esa vivienda y buscaba buscaba bueno pues sexo con la fiesta blanca que él llamaba y bueno pues hay un momento que esta persona sale se va y las otras chicas que había en la vivienda bueno pues no ven a la otra chica salir de su habitación y van allí y se la encuentran convulsionando llaman inmediatamente a a a emergencias y esta chica se la consigue llevar al al hospital donde entra con una intoxicación por cocaína alucinante bien al ser una persona joven ella entra ya es decir se la tiene que reanimar hasta en cuatro ocasiones por ya parada cardiorrespiratoria y bueno pues es una chica extranjera y el médico que la atiende bueno pues decide que por ser joven podría ser una candidata a trasplante pero evidentemente no había familia que pudiera decidir esto por tanto deciden mantenerla intubada y mantenerla con vida hasta que localizan a una hermana suya y bueno la verdad es que el testimonio del médico fue bastante sobrecogedor porque ellos que están acostumbrados a todas estas cosas que a nosotros nos espantan nos dijo que bueno él entendió que debía mantenerla con vida hasta que su hermana pudiese venir de Brasil a despedirse llega la hermana y la hermana bueno pues dijo sí al trasplante con lo cual ese fallecimiento dio vida a otras personas y como ya no están los órganos la autopsia que se hace de esos órganos hay que tener en cuenta que esta chica si no recuerdo mal estuvo como 7 u 8 días en UCI con con fluidos constantes por tanto ya no se podía determinar cuál era el nivel de cocaína en sangre bueno entonces como no se disponía de los órganos en un primer momento la médico forense que le hace la autopsia a esta chica dice que ha sido una muerte natural bueno natural que no es no es homicida sin embargo con la segunda fallecida que estaba sola en la vivienda con él se encuentran restos de cocaína en la mesita se encuentran las huellas de este chico pero además además se encuentra su teléfono móvil porque él sale precipitadamente cuando ve que la otra chica está convulsionando y se equivoca y en vez de llevarse el móvil suyo se lleva el de la chica sí esto es de primero de delincuentes pero bueno vale se lleva ese teléfono móvil y evidentemente lo localiza en este segundo fallecimiento en una chica colombiana bueno pues sí que es cierto que la médico forense ve ve podía haber indicios homicidas porque parece ser que había una presión en la zona del cuello bueno y sobre todo y lo más importante es que tenía un nivel de cocaína bueno realmente no es cocaína es un derivado en lo que la cocaína en el cuerpo se deshace se desintegra en una serie de compuestos que no sé decir el nombre pero lo bien cierto es que tenía una concentración de 9,2 o 9, algo nos explican los forenses que a partir de 2 que a partir de 2 es tóxico pero es que en 5 es letal y tenía el doble y nos explican los forenses que nadie toma cocaína para intoxicarse es decir uno toma cocaína pero es que además es imposible y es imposible porque llega un momento en que tú pierdes el conocimiento y tú mismo por ti mismo no puedes seguir consumiendo cocaína si no es que te la están te la están introduciendo en el cuerpo una persona externa sobre todo con la chica brasileña que fue el trabajo más tedioso porque estaba en un juzgado que se archivó precisamente porque el informe de la médico forense que se puede calificar de voy a ser duro con las palabras pero de basura así de claro basura llegaba llegaba a la conclusión de que había se había producido no una muerte violenta por intoxicación o por agresión sino porque se había producido una muerte porque tenía unos antecedentes según según la médico forense que no que no fueron ciertos y eso se contrastó en el juicio y se nos dio la razón entonces en cuanto a la chica brasileña se le estaba acusando a Jorge Ignacio Palma por un delito de omisión del deber de socorro porque gracias a la labor que aquí si alguien ha trabajado de una forma para felicitarle es tanto la policía como la guardia civil de verdad han hecho un trabajo fantástico como han podido enlazar a través de seguimientos llamadas telefónicas y han analizado el modus operandi de Jorge Ignacio Palma entonces nos encontramos con que la chica brasileña fallece en el hospital a los 10 días de ingresar y ingresa en coma y gracias pues a la labor de investigación a través de cámaras de vigilancia a través de testimonios que van recopilando pues llegan a la conclusión de que el último que ha tenido esa relación con la fallecida es Jorge Ignacio Palma pero claro gracias al informe basura que hay que decirlo así de la médica forense considera el jugado de instrucción de Valencia que se le podía acusar únicamente de un delito de 2017 de vez de socorro él sin que ellas quisieran quisieran ni se daban algunas sí que se dieron cuenta y estuvieron muy malas les introdujo por el ano y por la vagina grandes cantidades de droga de cocaína con una alta pureza de más del 90% eso es letal eso es letal y unas de ellas pudieron sobrevivir que incluso algunas de ellas estuvieron más de una hora inconscientes y y volvieron en sí ellas también denunciaron por supuesto una de ellas tenía 18 años y es que cuando cuando contaron todo lo que pasaron eso es eso es inhumano eso lo teníamos a una bestia delante y teníamos a un psicópata asesino en la calle y mi hija pagó entonces claro lo que hicimos fue en una tarea titánica lo que hicimos fue entrevistar a todas las víctimas tenemos la suerte el privilegio de tener pues si eran siete las entrevistadas pues habrá como nueve o diez horas las tenemos aquí se hicieron en mi despacho y lo hicimos además en plan muy reportaje de productora como un poco se hacen ahora las cosas como película americana como ya como preveyendo que que pudiéramos luego al final acabar siendo un documental y demás todas se grabaron en cámara fija en primer plano aquí en el despacho de detectives nuestro distrito 46 y además las grabamos estando en un clima de absoluta tranquilidad de hecho incluso nos acompañaba en el en los interrogatorios en las las preguntas nos acompañaba una una chica que bueno que es psicóloga y que se está preparando en sus posiciones para para psicóloga forense Adriana para darle un poco más de tranquilidad a las víctimas porque teniendo en cuenta que ellas tenían que rememorar los episodios pero no frente a un guardia civil no frente a un funcionario que se sienta en el cuartel en un sitio frío y desangelado en el que utilizan términos como diga sí otro sí otro sí manifieste que otro sí no estábamos muy tranquilos estaban ellas muy relajadas entonces lo que queríamos es que de forma espontánea nos contaran su declaración pero no como una declaración ante un juez fiscal lo típico en una sala de justicia en el que manifieste usted como no utilizando términos dejándolas hablar tranquilamente de vez en cuando haciéndoles preguntas pero preguntas para que nosotros pudiéramos extraer la verdad de su relato y para intentar ver si había incluso una de las posturas que tiene el perito lo que hace es más que un testigo el perito lo que hace es obtener la información y darle verosimilitud a los testimonios y luego con eso hace una teoría y el perito lo que hace es decir bueno con todo esto que tenemos vamos a determinar cómo ha sido el intercriminis desde el principio con la absoluta objetividad entonces lo que intentamos también por eso lo teníamos hablado Vicente Garrido Adrián y yo era ver si pillábamos en contradicciones a las testigos para que incluso dijéramos algo se nos escapa bueno la sorpresa fue que ellas hablando tranquilamente aquí en una sala que tenemos preparada con todos los adelantos y tal ellas tranquilamente iban hablando una hora hora y cuarto alguna hora y media y entonces nos iban relatando de forma pausada tranquila como si fuese una sesión clínica ¿no? ¿cuáles eran las vivencias? nosotros de vez en cuando no interveníamos demasiado les hacíamos las preguntas claves para ver si todas coincidían cada día aquí las citábamos un día luego otro día distinto o sea que no venían aquí estaban en la sala de espera las cuatro o cinco o sea entre ellas no se han visto ¿no? entonces claro lo que nosotros notamos fue una cosa muy curiosa y es que prácticamente todas emitían un relato muy casi idéntico con algunas variaciones porque lógicamente él se comportó con ellas de forma distinta en función del tipo de mujer que había todas tenían un rasgo común que ejercían la prostitución unas de forma ocasional y otras de forma permanente ¿no? como profesión fundamental de hecho alguna incluso venía con su pareja y estaba esperando fuera de la calle a que terminara y demás ¿no? algunas tenían profesiones normales y corrientes las podemos tener en la calle no voy a decir en qué sitio pero normales pero que de forma extraordinaria ejercían la prostitución ¿no? y entonces todas nos manifestaban más o menos el mismo relato ¿no? de este sujeto lo que hacía y luego entramos después pero básicamente ese mismo relato que nos iban haciendo nos llegó a permitir sacar una conclusión y es que estábamos ante un psicópata de libro un asesino en serie y que probablemente otras que no lo han podido contar las haya matado bien en Colombia bien en España y no sepamos porque estamos hablando de un grupo de personas que muchas de ellas son gente que viene del lúmpe o sea gente que viene pues de la miseria más absoluta alguna venía de las favelas y que lógicamente pues su situación económica es absolutamente desesperada la familia ya no sabe ni siquiera que están existiendo la prostitución y podía darse el caso de que alguna más de una haya muerto sin que sepamos que se la ha cargado el discurso testimonio testimonio demoledor porque recuerdan una experiencia altamente traumática donde podían haber perdido la vida como lo perdieron Marta y dos chicas más el encuentro con un asesino que quiso acabar con su existencia y que evidentemente el nivel de afectación de cada una de ellas era altamente importante de hecho muchas declararon con un paraván para no enfrentarse directamente a este sujeto y volver otra vez a sentir toda la angustia que conlleva una experiencia traumática como esta en la que sin duda muchas de ellas van a tener que vivir toda una vida con un estrés postraumático esto es importante dejar claro van a tener o yo al menos recomendaría que tuvieran un acompañamiento tuvieran una intervención psicoterapéutica para poder elaborar correctamente esto porque de lo contrario les puede afectar el resto de su existencia yo no he estado en ningún juicio como este de tantas emociones todo el mundo cuando contaba el relato las víctimas pues nos sentíamos mal es la palabra más sencilla de decir porque que una mujer te esté contando como está dándose cuenta que está muriendo que no sabe que no domina su situación que está vencida a la voluntad de un individuo que puede someterla a la voluntad que él quiera que es endiosa que te están contando que la única luz que veía había una recuerdo una mujer que fue muy emotiva que la única luz que veía era que tenía una hija de 5 años y lo único que quería era sobrevivir para llegar a su hija pues claro en el tribunal estamos sentados los abogados que bueno pues estás acostumbrado de alguna forma aunque nunca te llegas a acostumbrar pero los miembros de jurado que son hermanos padres hijos madres cuando oyen estos relatos de unas personas que con toda sinceridad porque no vamos se notaba que ese testimonio no era un testimonio inventado sino que daba por su forma de expresarse por su las manifestaciones estaban ofreciendo total credibilidad porque estaban reviviendo la situación pues el tribunal la verdad hizo un trabajo formidable porque estaba haciendo lo que se les exige que es juzgar a esta persona entonces no yo considero que ellos no podían permitir que esta persona tras esos relatos de hechos que declaró al final del juicio lo normal es declarar al principio pero se le dio la oportunidad para su mejor derecho fijaros para su mejor derecho que declarase al final estando presente en toda la prueba que se ha practicado durante el juicio que eso permite pues a una persona defenderse de mejor forma que si declara al principio había una chica que nos decía que ella iba en el tren completamente drogadísima vamos y que ella solo pensaba en volver a ver a su hijo que creía que iba a morir es que yo creía que me iba a morir en ese momento o sea es que es terrible y este señor no se arrepiente porque él no dice que él no ha hecho nada ojo es que él no tiene conciencia de que haya cometido esta cantidad de delitos él dice que no ha hecho nada que la droga la llevaban ellas esa persona que además previamente le has dado alcohol un poquito de alcohol porque es lo típico de esa fiesta con un poquito de alcohol de champán y en un momento dado a traición porque aquí básicamente no es muy agradable hablarlo pero bueno voy a intentar que con el lenguaje no sea muy escatológico ¿no? una de las formas de hacerlo era como sabéis cuando se ponía por detrás iba a penetrarlas o bien analmente o bien vaginalmente antes de introducirlo pues le ponía la sustancia del tamaño de un algunas hablan de un garbanzo ojo garbanzo de cocaína pura no es ninguna o sea no estamos hablando de un tirito de coca ¿no? otros hablaban del tamaño de una aceituna claro depende del orificio por el que pretendía ponerlo ¿qué ocurre? que ya antes de eso ya les había dado algo de cocaína y curiosamente hay otro denominador común para ver la maldad de este individuo y es que él las enganchaba decía que las quería para una fiesta blanca pero el sujeto no se ponía coca nunca o sea él no es tonto porque además es un tipo que hacía triatlones un tipo con estudios universitario un tipo que hacía sus rutas o sea que el tío estaba físicamente preparado y todos los que hacen algún tipo de ejercicio o hacemos o pretendemos hacer sabemos que eso está contraindicado al hacer ejercicio con meterte coca con meterte alcohol ¿no? este individuo ya cuando empezaba la fiesta les decía todas contaban lo mismo ¿no? les decía no, no yo ya vengo puesto y entonces ellas se ponían y les daba la coca él decía que él ya venía puesto no, no él no llevaba ni una porque no es lo mismo observar la sensación de una persona intoxicada y ver cómo se retuerce con una dosis de cocaína introducida por el ano y tú estás sano tú estás observando estás con tus capacidades perfectamente sana observando al otro individuo no es la clásica fiesta que es la normal es decir la fiesta blanca es decir yo me pongo de coca hasta arriba las tías se ponen hasta arriba y aquello es un festival una orgía porque es lo que se hace normalmente los que lo hacen en un 90% de los casos si uno que va a una fiesta blanca no vaya a mirar como la otra se estampa en otra pared sino que todo el mundo participa de la orgía poniéndose coca etcétera alcohol lo que haga falta y entonces en este caso todas contaban lo que le preguntábamos esas preguntas claves que nos hicieran ver qué tipo de individuo era bueno algunas relatan que cuando ellas se despertaban se encontraban al apoyo este se lo encontraron de pie con los calzoncillos puestos porque tengo un tío que va a hacer sexo con los calzoncillos mirándolas con los ojos como platos y observando claro tú te vas allí te han contratado para hacer el amor allí para fornicar por utilizar otro término y te encuentras con que el sujeto está con los calzoncillos puestos está de pie te está mirando bueno eso es de ser un tío muy raro como es este tío que ha salido un psicólogo entonces todas más o menos les decía lo mismo que no que él ya venía puesto que se tomara en él llevaba vino o llevaba alcohol o llevaba alguna cosita para que ella ya entraban en calor y cuando aquello entraba en el fragor de la batalla les daba cocaína para que bueno se pusieran unas rayas luego las echaba cuando ya empezaban a sudar él lo que hacía era las embadurraba en cocaína ¿por qué? porque el tío fijaron la pasta que se tenía que gastar en cocaína pero es que era un traficante de que vendió él él era el clásico guardés el guardés de la coca y gente que se dedica nada más que a guardar las cantidades de coca y sabe perfectamente que eso es malo y eso no se consume este es uno de esos individuos no es el clásico yonki que le dan para guardar y se mete en la mitad de la mercancía este estaba guardando y por eso vivía en los sitios donde vivía en sitios que en tu vida puedes imaginarte que hay un tío que tiene 20 kilos de cocaína guardado pura al 98% entonces claro este lo que hacía era disfrutar de ver cómo las víctimas se ponían se ponían histéricas se ponían malas se retorcían alguna de ellas llega incluso a vomitar hay una que es muy expresiva nos dice que ve el famoso túnel hay una que dice veo el famoso túnel el túnel ese que dicen los que han vuelto de la vida los que han resucitado ese túnel que nos cuentan cuando se ven muertos y se ven que van en un túnel y entonces su vida dice no toda la vida pasó por delante de mí es lo que nos cuentan la gente que ha sufrido ese tránsito hacia la muerte y dice que cuando estaba llegando al final del túnel le sale la imagen de su hijo muchas de estas tienen hijos le sale la imagen de su hijo y entonces el cerebro reacciona se acuerda de su hijo y se despierta el relato es muy curioso todo esto en una comisaría en un cuartel de la policivil pues el guardia va a decir oiga mira a mí no me encuentre flipada de túneles y de tal entonces ella lo explica que se acuerda de su hijo resucita de alguna forma vuelve en sí eso es una interpretación médica es cuando una persona vuelve en sí motivada por algún tipo de recuerdo vuelve en sí y entonces recupera la conciencia y lo ve a él que está sentado en los pies de la cama mirándola como diciendo con perdón hija de puta no te vas a morir o sea porque probablemente lo que estaba pensando era así estaría diciendo joder con lo que me está costando que la palmes y no la vas a palmar entonces claro y ellas se levantan y se van a la ducha hay una de ellas que se va a la ducha y se saca una piedra de tamaño de una aceituna de cocaína de la vagina claro hay que tener en cuenta una cosa fíjate si el tío no es tonto cuando el cuerpo humano hace falta meterle algún tipo de medicamentos todos hemos sido pequeños y todavía algunos te mandan un supositorio el supositorio es lo más rápido para determinadas afecciones te mandan un supositorio te mandan un supositorio de los medicamentos que tienes ¿por qué? porque el ano absorbe inmediatamente de forma mucho más rápida no es dañino para el estómago y entonces a través del ano se absorbe en la sustancia química de forma mucho más inmediata este sujeto dice yo se lo meto por ahí te tiene que flipar la tía utilizaría estos términos probablemente no igual que por la vagina la vagina es un sitio que tiene una capilaridad brutal es uno de los sitios más enregados del cuerpo y lógicamente si te metes por la vagina un tocho de cocaína al 98% porque además se certificó por parte de la policía que era cocaína el 98% si tú te metes eso por la vagina pues como si te lo metes probablemente por el pene no tiene tanta absorción pero por la vagina eso hace que se absorba la cocaína se produce no un subidón se produce un cataclismo brutal entonces eso es lo que produce la muerte claro las tres últimas se las ha cargado así por tanto si quitamos si quitamos de la ecuación que no se hizo como él dice que se hizo solo nos queda que se hizo exactamente igual que en el resto de casos porque es que no hay ni una sola contradicción entre esas chicas hay que tener en cuenta que no se conocían entre ellas no se habían visto jamás todas cuentan hay detalles muy concretos por ejemplo la gran cantidad de droga que traía no traía una papelina de droga una nos dijo que llevaba como una pelota porque esa droga iba en roca como una pelota de droga al ochenta y pico por cien bueno pues yo no sé la cantidad de personas que puede matar eso entonces te decía no no yo no quiero consumir pues la que no quería consumir bueno pues tómate algo una nos dijo que le trajo una copa de vino puesta ya en la copa y ella dice que una vez se la tomó que ella no se enteró de nada cuentan también eso nos coincide hasta en tres chicas que cuando ellas bueno empiezan a tener un poco conciencia de la realidad que no saben que ha pasado tienen periodos que no saben porque insisto es que no había solo cocaína es que algunas de ellas les dio algún tipo de droga para anular su voluntad bueno pues todas coinciden en que bueno pues que fueron a ducharse y no notaban como el agua les caía por la piel que fueron al baño y no notaban como les salía la orina o sea quiero decir estaban como como si no no tuvieran sensibilidad es decir todo eso son efectos de una sobredosis de cocaína y ahí coinciden todas que él llevaba la cocaína la que si no querían consumir él les les daba algo para que finalmente lo consumieran quiero decir son tantas cosas coincidentes que es que no puede haber ocurrido de otra forma de hecho insisto esa mañana con Marta allí fallecida según él está intentando contactar con otra chica y luego es curioso porque esta pregunta se la hacemos y él dice esto ya claro es que sabes lo que pasa que cuando uno es mentiroso ha de tener buena memoria y él dice le decimos oiga y como es posible bueno pues su explicación es no es que eso es cuando yo estaba con Marta que de repente dijimos que queríamos hacer un trío ya esto ya y queríamos contactar con otra chica esto ya esto ya me parece vale entonces dice y entonces llamamos por teléfono no no y al jurado le dijimos mire no o sea esto y su explicación es le dijimos oiga pero es que esta llamada aparece a las 12 de la mañana dice no no pero es que como se mandó el whatsapp eso es cuando ella enciende el teléfono y le aparece no mire esto fue una llamada y las llamadas aunque el otro no te conteste sale la hora y el día de cuando tú haces esa llamada o sea pero quiere todavía más humillar a Marta no o sea no es que queríamos hacer un trío no sé quiero decir es todo tan tan rocambolesco que claro son todas anteriores porque a partir de Marta este individuo sale huyendo hasta que se le localiza porque se entrega es cierto y llamó la atención el estilo depravador no sale ahora la palabra de este individuo que está celebrando su cumpleaños con su con su madre que es cuando ha fallecido Marta Calvo ese fin de semana es cuando la oculta y nada más irse a su madre el domingo este individuo está llamando a otras mujeres para continuar lo que venía haciendo todas las anteriores o sea todas las las víctimas de esta causa son mujeres con las que contactó con anterioridad y han sido víctimas después de Marta Calvo contacta con varias mujeres que no acceden por suerte a los servicios y ya huye ya desconocemos si hay alguna otra víctima pero bueno la realidad de esta sentencia es que no hay ninguna otra 8 personas 8 personas que declararon ante la Guardia Civil fueron muy valientes de declarar 8 pero hay más muertes hay 3 declaradas pero yo sé que hay más y lo que tengo claro y es que lo que siempre he dicho y espero que si algún día aparece mi hija no hayan más pero yo creo que hay más donde esté mi hija metida hay más por eso no dice dónde está Marta estamos en el convencimiento de que hay más víctimas de hecho la Guardia Civil contactó con un par de víctimas más que salen en la relación de llamadas de la investigación pero no pudieron contactar con ellas hay muchas por ejemplo ten en cuenta que hay mujeres que son extranjeras con situación irregular en España y están ejerciendo la prostitución y se van entonces estamos convencidos de que hay algunas son mujeres que fueron víctimas y que por circunstancias tienen que irse de España pero bueno no se ha accedido a ellas supuestamente son 11 víctimas nosotros consideramos que hay muchas más consideramos que hay muchas más de hecho nos hemos puesto en contacto también bueno se han puesto en contacto con nosotros diferentes periodistas de Colombia para poder realizar allí una investigación sobre este sujeto y consideramos que él ha seguido este mismo modus operandi durante muchos años durante muchos años y lo que sí que es cierto y es algo que fortalece a Marisol y está reconocida absolutamente por su trabajo y por su empeño es que gracias a ella se pudo parar a este sujeto porque de lo contrario hubiera seguido matando hubiera seguido asesinando y hubiera seguido ocultando cadáveres uno de los pensamientos más fuertes que Marisol Burón tiene en la cabeza es que si en el caso de que Dios quiera que en algún momento su hija pudiera ser encontrada en ese mismo lugar donde se encuentre Marta van a encontrar otras víctimas esto siempre lo ha dicho ella yo también estoy de acuerdo y por esa misma razón quizá esto sea una de las justificaciones por la que este sujeto calla nosotros utilizamos desde el principio un término el profesor Garrido y yo utilizamos desde el principio un término que normalmente no se utiliza cuando hicimos estábamos haciendo la pericial y era que no solo estábamos ante una sesión en serio sino que estábamos ante un feminicida es un término que se utiliza muy poquito en España mucho en Sudamérica terminó en feminicida que es que ya no es que mate ya no no queremos hablar porque el profesor Garrido y yo los dos estamos en eso muy de acuerdo no queremos que el lenguaje criminal ni que el crimen se politice porque no queremos o sea está ya tan politizado el tema de por la violencia de género el tema de si dices violencia machista si dices violencia de género si dices violencia intrafamiliar depende del uso del lenguaje que lo hagas te ponen la etiqueta de que eres un facha que eres un moderno que eres un retrógrado que eres un y nosotros somos profesionales somos criminólogos llevamos un montón de tiempo aquí tenemos a Vicente que es catedrático y criminología yo he hecho ya otros informes criminológicos y queremos huir de que se nos catalogue entonces el término feminicidio que indica matar a la mujer porque es mujer independientemente de si es violencia de género o porque en este caso no es la violencia de género a la que nos tienen acostumbrados la pareja que resulta que es un hombre mata a la mujer no aquí es algo más es un individuo que asesina o intenta asesinar a mujeres cuyo denominador común es personas que ejercen la prostitución de forma ocasional o de forma asidua o completa esa es la clave no queremos politizarlo porque politizar los términos criminales no lleva a ninguna parte y solo trae los problemas que nos están trayendo la ley del solo sí es sí y bajaderías de ese tipo que cuando acabas politizando el código penal y las condenas y la criminología lo que acabas es ensuciando todo una de ellas contaban que cuando iban a denunciar pues les decían pero si haces lo que haces pues no te quejes por desgracia sí que es cierto que bueno también hay que tener en cuenta que bueno pues que algunas de estas chicas evidentemente no somos quien nadie para juzgar las necesidades de una persona una nos dijo por esto que digo que eran testimonios muy duros porque una nos dijo mire yo sobre todo eran extranjeras latinoamericanas nos dijo mire yo tengo dos hijos mis hijos han de comer y eso las madres y eso las madres lo sabemos pero bueno era un tipo de prostitución de estas chicas que no era bueno que ellas quizá tenían un poco de de lección de si querían o no querían tener ese servicio pero lo que es evidente es que en una relación sexual sea pagando o no se pacta antes lo que se va a hacer es decir este señor no puede decir no es que como algunas de ellas eran prostitutas y yo he pagado yo puedo hacer lo que quieras no mire oiga o sea usted no puede decir no ahora que yo quiero hacer sadomasoquismo oiga no la otra persona tendrá que estar de acuerdo y entonces bueno pues un poco es por eso por lo que él no tiene conciencia de haber hecho de haber hecho nada mal pero claro pero al final la prostitución ¿por qué existe? porque se consume ¿no? claro 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 entonces existe porque se consume y evidentemente cualquier chica puede pactar con cualquier persona pagando o no pagando oye vale vamos a tener una relación sexual y en estos términos o a mí no me gusta hacer esto o yo no quiero que me hagas lo otro claro es que eso no le da patente de corso al otro para decir bueno pues te lo voy a hacer no no oye esto ¿sabes? no como he oído por ahí que he oído a gente sin saber ¿no? es que como eran prostitutas las quería matar ¿no? no era su fuente mira el gato como se está poniendo es su fuente de es su fuente de material para 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 su satisfacción personal y lo tiene fácil las pago le doy coca tengo dinero y cocaína y no soy un tío que sea muy ligón y bueno pues tampoco si probablemente probablemente a lo mejor tuviera algún ligue o algo que no ha querido hablar o alguna historia el tío haya ligado con alguna que no ha querido abrir la boqueta pero ninguna narra no ha narrado ningún episodio simultánea o el estilo pues yo estoy seguro que probablemente alguna habría salido le hubiera dicho pues si este fue novio mío y a mí me hizo pero probablemente a esa no le hubiera hecho eso nunca probablemente el tratamiento hubiese sido distinto yo estoy y el profesor Garri y yo en eso llegamos lo teníamos claro que probablemente no lo hubiera hecho sino que la has utilizado como medio como un objeto para esa satisfacción como hay otros trastornados psicopatas que dicen voy a ver como muere fulanita colgada por los tobillos aquí hemos tenido trastornados de esos que han dicho o metida a la cabeza en una bañera o los mexicanos en Juárez a ver este cuánto dura que tiene un agujero y que empiecen a venir termitas bueno hay gente que le da por eso extractor pero este sujeto le ha dado por esta cosa muy curiosa y que pasará a los anales de la trigonología como una forma muy peculiar de matar de hecho bueno estamos convencidos de que si bueno pues que fue gracias gracias a la desgracia valga el juego de palabras de Marta que se le paró si no este señor hubiera seguido matando es que lo tenemos muy claro lo tenemos muy claro porque además es un mentiroso patológico y es un narcisista no lo digo yo ojo eh y no es peyorativo lo dicen los médicos forenses en el informe los principales de la fiesta blanca es que la score contratada te suministra la droga obviamente bajo previo acuerdo ¿no? obviamente bajo previo pago y utilizando ella bueno una figura de un tercero o sea de alguien que ella contacta y que trae la sustancia cuento eso de la experiencia personal ¿no? o sea no es una cosa que nos hayamos inventado abajo para ver qué decimos aquí yo estoy contando lo que he vivido principalmente era eso ¿no? si usted me permite es que yo no sé realmente en el fondo del alma quiénes son las chicas que me están acusando entonces si yo pudiese identificarlas yo diría sí mira esta tal vez sí esta no yo hablé con absoluta claridad a la guardia civil absoluta claridad yo no estoy para engañarle a ustedes y lo siento en el alma por la familia y por el dolor que he causado por hacer ese acto pero yo no le he quitado la vida a Marta ni a ninguna de las otras chicas con rotundidad incluso admitiendo cosas que me hacen a mí mostrar que me hagan ver como un monstruo porque me hagan cheVENs que me hagan que me hagan si me hagan las chicas فسgn hassle es lo que y luego las chicas sepa que nos ayudara är que nosXT Mint Gracias por ver el video